Hola a todos y muy bienvenidos estimados doctores mi nombre es Carlos Zinc y en un esfuerzo conjunto con el laboratorio ITF Labomet les entregaremos información en cápsulas informativas muy valiosa resumida fácil de leer pero por sobre todo muy apasionante acerca de este gran tema que es microbiota humana para que usted doctor la pueda usar en su consulta médica diaria estamos conscientes que aún no está todo dicho acerca de este gran tema lo que digamos hoy quizás mañana podrá quedar obsoleto pero si es nuestro objetivo principal estimado doctor que siempre cuando esté enfrente de un paciente en su consulta piense en disbiosis es la única manera de sacar a la luz este gran tema de la microbiota humana este tema que parcialmente olvidado de la medicina lo digo parcial porque ya desde hace algún tiempo unos 10 a 15 años los trabajos de investigación están ya en forma exponencial o sea que cada vez se estudia más el tema y así tiene que ser y también decirles que existe en chile un simbiótico llamado prodefen que es una mezcla de probióticos multi especies y un prebiótico para que usted también lo pueda usar estimado doctor recordar que la contaminación de nuestro de nuestro aire de nuestro suelo de nuestros mares ni hablar de nuestra alimentación están provocando estragos están provocando muchísimo daño en nuestra flora intestinal mueren aproximadamente 150 mil personas por día en el mundo unos 55 a 60 millones de personas por año 18 millones de enfermedades cardiovasculares 10 millones de enfermedades producidas por el cáncer 4 millones de enfermedades pulmonares 2,5 millones de personas de infecciones respiratorias agudas bajas 2,5 millones de enfermedades digestivas de 2,5 a 3 millones de personas por covid y ni hablar de la cantidad de enfermos que tenemos todos los días en nuestras consultas entonces no se contradice la cantidad de enfermos que tenemos la cantidad de fallecidos con la tecnología que tenemos en este momento ya hay robot operando en las distintas clínicas disminuyendo el sangrado las infecciones las infecciones los días por hospitalización excelentes técnicas de diagnóstico excelentes medicamentos vacunas ni hablar del personal médico y paramédico que cada vez está mejor preparado entonces ahí hay una discordancia entre la cantidad de fallecidos y la gran tecnología que tenemos quizás quizás los mecanismos fisiopatológico y fisiopatogénico de las enfermedades y los pacientes que fallecen no sea la más adecuada de quizás debemos integrar un nuevo un nuevo jugador llamémoslo así un nuevo jugador en este en estos procesos fisiopatológico y fisiopatogénico llamado microbiota intestinal va a ser la única manera creo yo firmemente de salir en de salir adelante de esta avalancha de enfermedades que tenemos a nivel mundial y y y y y y Gracias.